Ingredientes 200 gramos de espinacas frescas 100 gramos de queso cremoso de cabra 1 huevo 1 cucharada de semillas de sésamo tostado 1 masa fresca de empanada 20 gramos de piñones 30 gramos de pasas sin pepitas Aceite y sal Saltear las espinacas en un poco de aceite percalentado Salar a gusto Añadir el sésamo tostado dejando una pequeña cantidad para la decoración final Añadir los piñones y las pasas Remover un par de minutos y dejar enfriar un poco Luego añadir el queso de cabra y mezclar bien Extender la masa fresca y cortarla por la mitad Cortar también cuatro tiras finas del lateral y reservarlas para la decoración final Extender el relleno sobre una mitad de la masa Tejando un borde de 1 cm aproximadamente por todo el alrededor Cubrir con la otra mitad de la masa y cerrar el borde Cubrir con la otra mitad de la masa y cerrar el borde Decorar a gusto con las tiras de masa reservada Y acabar de cerrar el borde a gusto de cada cual Cortar y retirar el papel sobrante Con la ayuda de un pincel de cocina Pintar la empanada con el huevo batido Y espolvorear por encima el resto de sésamo reservado Pinchar un poco la masa y colocarla sobre la rejilla del horno Cocer en horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos aproximadamente ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Gracias.